¿Qué tal amigas y amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de las fundas MacLab de la marca Benx. Un agradecimiento especial a la marca por enviarnos estos cases para poder probarlos. Están increíbles realmente, pero a pesar de que esto es un producto patrocinado, ya ustedes saben que todas mis reseñas y comentarios son completamente objetivos e imparciales. Y bien, estas fundas tienen un costo de $19.99 dólares estadounidenses directamente desde el sitio de Benx.com. En pesos mexicanos esto es más o menos unos $340, $350 pesos mexicanos. Pero si utilizas mi cupón de TEMPACE15, que lo voy a dejar ahí en la sección de la descripción del video, vas a poder tener un 15% en cualquier accesorio que tú elijas de la marca Benx. Así que vale mucho la pena revisarlo. Y bien, estos están únicamente disponibles para el iPhone 15 Pro y para el iPhone 15 Pro Max. Aquí tenemos las clásicas cajas de la marca. Son las mismas cajas de siempre, que de hecho me gusta mucho el diseño. Y vamos a empezar a ver las fundas más de cerca. Vamos a poner la caja por aquí y vamos a poner esta caja también. Primero que nada, estas fundas están fabricadas de policarbonato para la parte del marco y los botones y un marco completo de TPU en todo el case. Lo que me gusta mucho de este modelo es que la impresión está por relieves. Entonces nos va a dar este efecto increíble en las cases. Esta es la de New York City y esta es la de Londres. Entonces tenemos también este diseño muy profundo y bonito en esta funda con varias capas de impresión. Y esto realmente se ve fascinante, como brilla en color plateado. Y esta, podemos ver las líneas del mapa de Nueva York en un color dorado brillante muy, muy bonito. O sea, me encanta realmente el diseño de esta funda. Es un diseño completamente especial. Nada aburrido como muchas de las otras fundas que podemos encontrar en el mercado. Entonces, creo que esta es la parte que más me gusta y que más disfruto de los cases. La parte posterior, además del diseño tan bonito que encontramos, tiene un marco de policarbonato que tiene una muy buena elevación para poder proteger nuestro teléfono. Los botones están fabricados en plástico, así que no vamos a tener ningún tipo de problema con que se vayan a rayar nuestros teléfonos. Tenemos botones de arriba y abajo de volumen y además un botón de acción que todos van a presionarse de una manera impecable. En la parte inferior tenemos apertura de micrófono, una apertura también para cualquier tipo de cable USB y además la apertura de las bocinas. Ahora bien, aquí en la parte interior tenemos los indicadores de MagSafe. Aquí tenemos la tecnología MagLab de la marca Benz. Entonces, esto está excelente. Tenemos fundas completamente compatibles con MagSafe. Y en esta parte, creo que en la blanca es un poquito más perceptible, pero tenemos un diseño aquí en los lados y además de pequeñas bolsas de aire. En todas las esquinas, estos son perfectamente visibles, en todas las esquinas de la funda en la que vamos a tener un poquito más de absorción de impactos en caso de una caída. Si bien estas fundas son bastante livianas, vamos a ver cuánto pesan las fundas. Este es el modelo para el iPhone 15 Pro Max. La funda tiene un peso de 40 gramos. Debe de pesar lo mismo, 39, 40 gramos, cualquiera de las dos fundas. Entonces, vamos a empezar con la New York. La tenemos por aquí. Y realmente, la funda se pone muy bien en el teléfono y tiene un ajuste bastante interesante. El peso total de funda más iPhone 15 Pro Max es de 275 gramos aproximadamente. Entonces, primero aquí tenemos la New York City, la de Nueva York. Vamos a poner la de Londres también por aquí. Ahorita la vamos a medir para que vean qué bonito se ve nuestro teléfono en esta funda. Además, tiene un nivel de detalle muy bonito que me fascina. Vamos a verla más de cerca. Aquí tenemos todos los mapas de las calles, varias letras, pero me encanta cómo reacciona con la luz este acabado metalizado. Es muy, muy bonito. Los botones son perfectamente táctiles. Esto me encanta. Los botones son de plástico, son muy táctiles todos. No vamos a tener ningún problema. Ahora, el borde de la cámara tiene una protección buena. Tiene una protección, no es una protección así gigantesca, pero sí es una protección bastante buena que al menos nos va a ayudar a proteger realmente nuestra cámara cuando lo vayamos a poner en cualquier tipo de superficie. Y eso me parece magnífico. No es una funda que tenga una increíble resistencia a impactos, pero sí es una funda que tiene un perfil delgado para poder utilizar en el día a día. Me hubiera gustado un poquito más que la funda tuviera un poquito más de agarre en los lados porque sí, por el mismo acabado mate, es una funda de ese acabado que se llama frosted o mate. No tiene un agarre malo, pero a veces, en ocasiones, sí me da un poquito de preocupación. Pero en general, el tacto se siente bien. Es una funda que no aumenta de una manera importante el perfil o el tamaño de nuestro iPhone y esto es realmente excelente para los que no les gustan las fundas tan gigantes. Ahora, en la parte frontal no tenemos una protección tan fuerte de pantalla. Esto sí me hubiera gustado un poquito, que tuviera un poquito más de elevación del marco de la parte de enfrente y además traigo un cristal templado. Entonces, bueno, sí me hubiera gustado un poquito más de protección aquí en esta parte frontal. Ahora bien, vamos a poner la de Nueva York, perdón, la de Londres, Londres, perdón. Y aquí tenemos, vamos a poner la de Nueva York por aquí, que me fascinó este diseño. Y para los que les gustan los colores un poco más sobrios, aquí tenemos la funda de Londres. Miren nada más. Les voy a poner aquí las dos juntas para que las puedan ver y realmente me encanta el acabado y el diseño de estas fundas. Me pareció verdaderamente increíble. Entonces, vamos a verla más de cerca. Aquí tenemos de igual manera las calles y todo. Tenemos un contraste color plateado para las letras de London o Londres. Aquí tenemos igual que se ve de fondo todo el trazado del mapa. O sea, es un acabado muy bonito de las fundas y esto realmente me gusta. No es la funda tradicional a la que estoy acostumbrado a utilizar. Y curiosamente, yo normalmente las fundas que utilizo siempre son de un color negro, tonos oscuros. Pero realmente esta, las dos me encantaron, pero este contraste que de hecho aquí no lo vemos tanto, pero cuando lo ponemos contra la luz podemos ver todas las calles en color dorado y esto me parece magnífico. De manera general, antes de pasar a la prueba MagSafe, considero que son fundas muy buenas para los que no están buscando protección tan fuerte. Es una funda que te va a servir para el día a día, pero no tiene una resistencia tan fuerte a impacto, si esto vale la pena mencionar. Pero realmente el diseño es magnífico. Entonces, vamos a empezar a probar nuestros accesorios MagSafe. Aquí tengo el PopSocket de MagSafe y realmente los imanes son muy buenos. Los imanes de la marca Benx en los accesorios que he probado hasta el momento realmente tienen una adherencia bastante buena a cualquier tipo de accesorio MagSafe. Vamos a ir probando varios. Aquí tenemos nuestra cartera Slim Bullet de Peak Design. De igual manera, todo se mantiene bien en su sitio. Los imanes se sienten fuertes. Aquí tenemos la Fine Woven. Ya vamos a hacer el video muy pronto de la Fine Woven azul. De igual manera, se siente donde se pega de los imanes. De igual manera, tiene una adherencia muy buena a los imanes. Vamos a poner esta otra por acá. Vamos a meter todo el arsenal de carteras MagSafe. Aquí tenemos la Spigen gigantesca. De igual manera, la adherencia es muy buena. Me gusta probar con todo este tipo de accesorios, pero ya los tengo, así que hay que aprovechar. Y por último, aquí tenemos la cartera PopSocket también MagSafe. Igual, un ajuste bastante bueno con el tema de los imanes. No traigo el cargador MagSafe, pero no se preocupen. Sus accesorios van a funcionar perfectamente bien. Es completamente compatible con la carga MagSafe. Ahora, ya para cerrar el video, me gusta mucho la funda. La recomiendo bastante. En especial si están buscando este tipo de diseños que no son... O sea, son muy poco comunes porque, les digo, normalmente las fundas tradicionales es un color... Un color sólido, listo. Pero estos detalles, aún para mí, que yo soy una persona que siempre utiliza fundas muy sobrias, me fascinan realmente estos detalles. Es una funda muy bonita. Se ven excelentemente bien. El costo, como siempre, la marca Benck tiene costos muy buenos. Pueden usar mi cupón. Todo ese tipo de cosas. Considero que es una funda muy buena para el uso diario. ¿Qué detalles sí se podrían mejorar acerca del case? Sí considero que el case podría tener un poquito más de agarre. Ese es el único detalle. Considero que los bordes de la cámara están ahí. Podrían mejorar un poquito más ligeramente. Pero, aún así, la funda se siente bien. Pero, lo que sí considero que sí deben de mejorar en este modelo es regalar un poquito más de TPU para los bordes. Que la pantalla esté un poquito más protegida. Eso es todo. De ahí en fuera, si estás buscando una funda que tenga un perfil delgado, que tenga un diseño que definitivamente va a llamar la atención a cualquier persona que lo vea, estos modelos, estos nuevos diseños de Maclap están muy, muy, muy buenos. Además, los botones son perfectamente táctiles, se siente muy bien la funda en el teléfono y se ve súper, súper bien. Entonces, bien, si tienen alguna duda acerca de estos accesorios, acerca de estos cases, un comentario, qué les parece, cuál ha sido su experiencia, dudas, ya saben, qué funda les gustaría que viéramos aquí en el canal. En la sección de comentarios siempre estoy muy contento de poder responderles. Espero que este video les haya gustado mucho, que haya sido de su agrado. Y de nuevo cuento un agradecimiento a la marca Benck por enviarnos estas fundas que definitivamente están increíbles, me parecen muy bonitas. Muchas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima.